¡Suscríbete al canal! Antes que nada acabo de destacar que en el canal hemos conseguido casi 200 suscriptores en cosa de unos 6 meses aproximadamente En febrero, unos finales de enero, febrero más o menos conseguí los primeros 100 suscriptores Que la verdad para mi fue una alegría digamos Y luego pues poco a poco entre comillas he conseguido casi 200 suscriptores más Y bueno entonces en lo que sería el rumbo del canal no me puedo quejar Ya que por lo menos el número de suscriptores que a mi tampoco me importa mucho digamos Pues es lo que sería perfecto digamos por ahora Bueno pasemos a lo que sería la actividad en el canal Bueno pues en el canal o sea somos casi 300 personas como ya he nombrado Y de 300 personas que somos ¿Cómo decirlo? 10, 10, 11 personas exagerando Sois activas Es decir de 290 que somos actualmente creo recordar que somos 290 Pues 10 personas se pasan por todos los vídeos Bueno casi todos los vídeos Entre bueno entre 10 y 11 mejor dicho entre 8 y 10 8 y 11 aproximadamente Sois activas en el canal Es decir a 8 y 11 personas de 290 casi 300 personas les gusta Lo que sería el contenido que hago Es decir que algo estoy haciendo mal Con lo cual ahí Mejor dicho el siguiente punto Me gustaría que me dijeseis Que queréis ver en el canal Es decir si queréis Pokémon Shoudon Si queréis Pokémon competitivo Que me he metido en el mundillo este hace poco digamos Y la verdad que no se me da para nada mal Ni tampoco bien digamos Pero bueno o sea Por lo que ¿Cómo decirlo? Por lo que llevo Voy bastante bien en lo que sería el mundo competitivo Y luego pues yo que sé Si queréis más Clash of Clans Ya que lo he dejado de lado Por el simple hecho de que Me ha aburrido digamos Y la verdad que No es que esté muy Muy O sea con mucho ánimo digamos Para poder grabar Clash of Clans Obviamente no Si una persona no quiere grabar algo Por algo es no digamos Y bueno pues aparte de ello Si queréis directos Es decir A mi pues Por mi no habría problema en hacer un directo semanal Un directo Cada dos semanas De lo que queráis Es decir Si queréis Yo que sé Un directo de Pokémon Zafiro Como aquella vez que hice un directo Y conseguimos cosas de Casi 10 suscriptores en un solo directo Que la verdad Muchas gracias a El Pato Si lo está viendo Y pues eso mismo O sea Si queréis Lo que sería Directos en el canal Tan solo decirlo Es decir Sin problema alguno me decís Dame Haz un directo Yo que sé De tal cosa Y yo si puedo Pues obviamente lo haré Y si veo que es muy apoyado Pues obviamente Haré más directos Mucho más a menudo Y también Por favor Si estáis viendo esto No lo ignoréis Ya que Es como decirlo O sea Me he percatado Bueno más que percatado Que me he equivocado de palabra Me he visto obligado Digamos A hacer este vídeo Por el simple hecho de que Joder O sea Casi 300 personas Y los vídeos no son tan tan apoyados Quiere decir que estoy haciendo algo mal Tú Si eres suscriptor mío Y estás viendo esto Dime que estoy haciendo mal O dime que te gustaría ver En el canal Si querrías más vídeos Si querrías Diferente contenido Alguna otra cosa Siempre y cuando No salga de las barreras De Clash of Clans Pokémon Y algo por el estilo También he de decir Que dentro de poco Tendréis un vídeo Un tanto Bueno Especial Digamos Sobre En un mundo Que estoy metido Hace casi Bueno mejor De que hace un año Ya que estoy metido Y la verdad que Es un mundo Que bueno Más que un mundo Es una comunidad Que ya veréis cual es No es de Pokémon para nada Ni Clash of Clans tampoco Y espero la verdad Que ese vídeo os guste Y lo apoyéis bastante Y por favor Lo dicho Si eres suscriptor mío Dime que estoy haciendo mal Y que quieres ver en el canal Si quieres directo Si quieres más Pokémon Más Clash of Clans Si quieres vídeos más editados Pero más cortos Vídeos más largos Y menos editados Si quieres vídeos largos Editados Lo que sea Da igual Siempre y cuando Pues respetéis Lo que sería El contenido del canal Es decir Pokémon Y de vez en cuando Que lo he dejado de lado Como ya he dicho anteriormente El Clash of Clans Bueno pues dicho esto Voy a dejar ahora Lo que queda de combate Digamos Bueno más bien Os dejaré los dos combates Si que uno no Mejor os dejo uno solo Espero que os haya gustado El comentario Like suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Adiós Y por cierto Antes que nada No me ignoréis Ahora si Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!